El uso de la bicicleta, ya sea para uso recreativo o para transportarse al trabajo u otros lugares, se ha vuelto cada vez más común en las ciudades. Esto para mitigar los efectos de la contaminación por los autos y recortar tiempos en el traslado por el tráfico vehicular. Es por eso que los colectivos ciclistas de la ciudad, junto con empresarios, hoteleros y el Ayuntamiento de Vallarta, han iniciado un programa llamado Recuperación de Espacios, en el cual se intenta añadir más ciclovías e interconectar a las ya existentes. El primer caso documentado de un espacio recuperado es el enlace de la ciclovía de la Avenida México, desde el Hotel Buenaventura hasta el final del malecón en la zona del Faro, que tenía aproximadamente 8 a 10 años que no se concluía esta vía, y así evitar que los ciclistas se bajaran al arroyo vehicular o subirse a la banqueta y poner en riesgo su vida o la de los peatones. Son 70 metros que se añadieron a la ciclovía en la calle Díaz Ordaz y Jesús Langarica, hasta la calle 31 de octubre, donde inicia el malecón. Eliseo García Ávila, presidente del grupo Escolta Visilante, que hacen los paseos nocturnos en bicicleta, nos platica acerca de las labores que hicieron para poder concretar este nuevo espacio. Mira, ese espacio lo tenemos por herencia desde otras administraciones y desde otras organizaciones que lo habían estado gestionando, lo habían estado pues buscando. Ahora se dio, yo tengo aproximadamente cuatro años tratando de conseguir pláticas, mesas de trabajo y todo eso, y ahorita como te lo mencionaba, se dio, recientemente acabamos de tener una conexión con Leo Rentería, ingeniero, arquitecto de ahí de proyectos estratégicos y se puso el chaleco, se puso la camisa y pues ahí anduvimos recuperando el espacio. Se hizo la conexión, consiguió las citas, consiguió con el señor Marcelo, dueño de Hotel Rosita, muchísimas gracias también a él por darle este espacio a los ciclistas. El 24 de julio ya se hizo historia en nivel ciclista. En esta labor, estuvieron presentes alrededor de 70 personas que ya habían tenido una charla con especialistas acerca del urbanismo táctico, que pintaron y adornaron con plantas y macetas todo esto donado por los empresarios y ayuntamiento. Hay que señalar que en la esquina de Jesús Langarica y Díaz Ordaz hay un poste de la telefonía, el cual está dentro del espacio de la ciclovía y podría ser peligroso para los ciclistas. También hay que mencionar que hay peatones que invaden en la zona de ciclovía, pudiendo poner en riesgo su vida y la de los ciclistas, a lo que Liceo nos comenta. Es por ello que hace un llamado a la población en general a respetar los espacios destinados para la movilidad. Con imágenes e información de Ángel Martínez, CPS Noticias.